Como amanecimos, el día de hoy al momento alcanzando 27 grados centígrados, sensación térmica de 29, humedad en un 87%, punto de rocío 25 grados, oleaje con altura estable, 2 a 3 pies, porto abierto a todo tipo de embarcaciones, los vientos que se están registrando de componente este a una velocidad de 8 kilómetros por hora y durante el día van a ser de componente este sureste entre esta mínima de 8 kilómetros por hora y máxima, vientos máximos de 8 kilómetros por hora. Hacimos de 25 kilómetros por hora, presión atmosférica ligeramente baja en los mil 11 milibares, hoy vimos el orto tempranito en algunas zonas, había cobertura nubosa densa en nuestra zona sur de Tamaulipas a las 6 de la mañana con 47 minutos y el ocaso o la apuesta será a las 8 de la noche con 15 minutos. Hay más detalles del pronóstico del tiempo, quédate con nosotros.